Así es, y familia, pues la tarde de ayer se dio a conocer el sensible fallecimiento de la primera actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, que dejó este mundo tras luchar contra el cáncer de páncreas que le detectaron hace unos meses. Una noticia verdaderamente triste. Totalmente han sido días bastante duros y emotivos y fue a los 74 años de edad que la actriz de cine, teatro y televisión pues enfrentara una gran batalla que tuviera que dejar este mundo aquí en Venga la Alegría fin de semana. Queremos hacer un homenaje a la gran actriz, a la gran madre, a la gran mujer, Susana Dosamantes, quien dejó una huella en la televisión y en nuestros corazones. Vamos a ver esta emotiva y muy merecida semblanza. Como actriz, Susana Dosamantes encarnó más de 100 vidas antes de emprender su último viaje. Tomó la piel y el alma de cada personaje, fue una experta cazadora de emociones. Actriz versátil y completa, logró una exitosa carrera de más de 50 años, capaz de hacer vibrar en realidades difíciles o ficciones bondadosas. La actuación se le presentó de manera inesperada. Su historia artística inició a los 21 años en la película Los Recuerdos del Porvenir en 1969. En el personaje de Julia Andrade, su debut causó buena impresión entre el público y la crítica. Por ese papel ganó el Premio Diosa de Plata, un galardón entregado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México. Su segunda película fue Remolino de Pasiones en 1970. Susana Dosamantes participó en más de 60 películas, además de un gran número de obras de teatro y anuncios comerciales. En 1975 protagonizó, junto a Claudia Islas, Elena Rojo y Lucía Méndez, la película Más Negro que la Noche, de las cintas más recordadas de la actriz. Llegó a actuar en Hollywood con el actor John Wayne en la historia de Río Lobo, una cinta de venganza y asaltos de trenes, un clásico western. Con una actuación impecable y en inglés, Dosamantes se convirtió en una sensación mexicana. El cine no fue el único medio en el que expresó su talento. En 1971 debutó en las telenovelas, en Muchacha Italiana, Viene a Casarse. Participó en más de 20 melodramas. Dejó huella con cada una de sus interpretaciones. Uno de los personajes más recordados es el de Amalia Batista, en 1983. Interpretaba a una mujer que intentaba recuperar el amor de sus dos hijas. Después de toda una vida en prisión por asesinar en defensa propia a un marido abusivo. Susana Dosamantes se ganó el corazón del público por su sencillez. Probó las mieles del éxito gracias a su dedicación, profesionalismo y amor a su trabajo. Su última película en la que participó fue en El fantasma de mi novia, en el 2018, al lado de William Levy. Su vida se conformó de diferentes matices y experiencias. Fue una mujer elegante, siempre cálida, de una nobleza infinita, de un espíritu radiante, con una gran belleza. Era conocida como el rostro más hermoso de México, por lo que en su juventud llegó a trabajar como modelo en programas de variedades, como Carrusel Musical Mexicano. Dosamantes tenía una personalidad imponente y de voz pausada, que hizo llorar, reír y soñar al televidente con sus interpretaciones. Susana disfrutaba interpretar el papel de madre y de abuelita. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de enero de 1948, bajo el nombre de María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dosamantes, Rul Riestra. Sus padres, Doña María Elena, y su padre, Mario Dosamantes. En su naturaleza estaba el amor a la familia, a la vida, como una certeza acuñada en el alma, siempre alejada de los escándalos. Su primer matrimonio fue con el abogado Enrique Rubio. Duraron cinco años casados y con quien tendrían dos hijos, Enrique y Paulina. Posteriormente, el destino la unió al empresario y productor español Carlos Basallo, de quien se divorciaría en 1988. Actualmente mantenía una relación con Luis Rivas, su tercer esposo. En 2016 comenzó con problemas de salud. Fue operada de un quiste benigno en la cabeza. Y este año, el pasado 22 de abril, Susana dio a conocer que padecía cáncer de páncreas y que estaba recibiendo un tratamiento en un hospital de Miami. Y solo hace unos días, Paulina Rubio pidió oraciones para su madre. A pesar de las duras pruebas que le impuso el cáncer, Susana Dosamantes tenía mucho amor para dar, sobre todo a sus hijos y sus queridos nietos. Este sábado, Paulina Rubio confirmó a través de sus redes sociales la muerte de su querida mamá, quien falleció alrededor de las dos de la tarde a los 74 años rodeada de su familia. Susana Dosamantes logró un lugar privilegiado dentro del espectáculo mexicano. Su recuerdo vivirá y será venerado. Descanse en paz, Susana Dosamantes. Yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. Pues es difícil de repente tener este tipo de noticias que a todos nos mueven el corazón. Justamente ayer estábamos dando una noticia parecida y creo que es importante que resaltemos el gran talento que tenía Susana Dosamantes, el gran cariño por la gente, la gran pasión por su trabajo. Fue una gran madre, fue una gran actriz, fue una gran amiga. Y en este foro de Venga la Alegría fin de semana queremos acompañar a todos aquellos que en este momento tienen el corazón roto por la partida de una gran mujer. Así es, querida Sofía, una carrera de más de cinco décadas en cine, en televisión, una carrera impecable. Yo tuve la oportunidad de compartir con ella, hice una participación especial en una película que se llamó El arribo de Conrado Sierra. Y siempre que la veías llegar al set, impecable, siempre muy profesional, con el maestro René Pereira. Ella salía de mamá de Maite Perroni, estuvo Joaquín Cosío y siempre que la veías en el set era, no sé, era luz, inspiraba muchísimo respeto. Y ese cariño, ese amor que siempre le dio a sus hijos creo que es con lo que nos quedamos. Una gran mujer, una gran actriz y desde este foro de Venga la Alegría fin de semana honramos tu vida, tu carrera y gracias por todo lo que nos dejaste. Totalmente, familia. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver continuaremos recordando la trayectoria de una grande. Por supuesto nos referimos a Susana Dos Amantes, la entrañable relación con su hija, Paluna Rubio, y su hijo Enrique. 9 de la mañana con 39 minutos, familia, seguimos recordando a esta gran actriz, esta gran mujer, Susana Dos Amantes. Vamos a recordarla con mucho cariño y sobre todo con esa energía, con esas ganas de vivir, con esas ganas de seguir. De trabajar. Y de trabajar sobre todo, así que venga de ahí. Oigan, y pues obviamente Susana Dos Amantes fue una mujer muy profesional y muy admirada por mucha gente, por muchos amigos, pero también protagonizó momentos muy polémicos. Vamos a recordarlos. Susana Dos Amantes vivió una vida de triunfos y éxitos, sin embargo los escándalos también fueron parte de su historia. Uno de los escándalos más sonados de Susana lo protagonizó junto a Maribel Guardia, pues se dice que esta última se metió en el matrimonio que tenía con el empresario Carlos Vasallo. Este rumor dejó de ser rumor cuando la misma Maribel Guardia lo confirmó de esta manera. Creo que nadie destruye lo que ya está destruido. Lo que es cierto es que yo anduve con este señor cuando él estaba separado, pero seguía casado, entonces el pecado nadie lo quita, ahí está, ¿no? Otro de los escándalos más sonados de la actriz fue en el año 2002, cuando tras una operación mal practicada en su rodilla, demandó al cirujano Nicolás Zarur Mina, esto por negligencia médica. Tras casi 10 años de litigio, Susana ganó esta batalla y recibió indemnización por parte del cirujano por daños físicos y morales causados. En 2011, en un comunicado expresó la alegría de haber ganado esta demanda. Susana Osamantes también fue muy polémica al momento de defender a su hija Paulina Rubio. Debido a sus divorcios y peleas con sus exmaridos Nicolás Vallejo Colate y Gerardo Basúa, requirió que su mamá la defendiera ante la prensa. Ya no hay problemas legales, hasta se incontentaron tú. Mira, no hay mal que dure 100 años, que lo aguante, ni bolsa que lo aguante con los abogados tan caros, no, no, no. Tienen hijos en común, tienen que hablarse, ni modo que te quedes muda de, no te hablo. Yo soy René Gómez y que venga la alegría fin de semana. Con tanta trayectoria no pueden quedar fuera estos momentos que en realidad no importaba qué tan fuerte fuera la polémica, ella siempre se comportaba como una verdadera dama. Nunca perdía la calma, respondía con las palabras acertadas, dejaba claro que nadie se podía meter con sus hijos, que ellos iban primero y que siempre iba a responder. Nunca se fue, nunca daba la espalda y decía, aquí está la polémica, se las voy a aclarar, con toda la educación que la caracterizaba. Y la prensa siempre la respetó mucho, porque ella proyectaba ese respeto, el respeto bien dicen que se gana y ella siempre se lo ganaba. Sí, yo creo que fue una mujer muy empática, que realmente tenía esta capacidad real de sentir lo que los demás sentían, de ponerse en los zapatos de los demás, sobre todo obviamente hablando de sus hijos. Entonces ese nivel de mujer yo creo que es algo que Paulina va a llevar por el resto de su vida, va a trascender a través de ella. Y yo estoy segurísima que todo lo que Susana dejó en el corazón de la gente va a seguir creciendo y creciendo a pasar de las décadas. Decían, la mujer de la larga cabellera negra, figura espectacular y hasta el último momento ella se fue, así fue. Tapatía, ¿no? Y la mamá, sí, tapatía, guapísima, los ojos. Exactamente, esos labios rojos tan característicos que siempre acompañaban esa gran sonrisa que sobre todo le provocaban sus nietos. Porque fue una espectacular mamá, pero cuando se convirtió en la abuela creo que ese amor se desbordó. Volvió a renacer, lo demás suerte. Y sobre todo un ejemplo importante para la gente del medio del espectáculo, poder contestar como ella lo hizo en algún momento. Susana Dos Amantes, fíjense, fue una abuela cariñosa, muy consentidora. Sus nietos siempre la llenaron de muchísimo amor. Vamos a ver la nota. Susana Dos Amantes fue una abuelita amorosa, ocurrente y divertida. En público siempre mostró una imagen refinada y elegante. Pero cuando se trataba de jugar con sus nietos, Andrea Nicolás y Eros, cantaba y bailaba y se disfrazaba de superhéroes para ellos. En varias entrevistas reveló que disfrutaba mucho llevarlos a la escuela y también pasear con ellos en la playa o cocinarles unos tacos o enchiladas o unos ricos molletes. Cuando se convirtió en abuela por segunda ocasión, Susana Dos Amantes no cabía de felicidad. Y así lo manifestaba en Twitter. Soy abuela de nuevo y me da una emoción enorme. Está divino mi nieto, expresaba la actriz en 2016. La madre de Paulina Rubio se consideraba una abuelita moderna, que prefería dejar que sus nietos expresaran a plenitud, aunque siempre respetuosa de la educación que Paulina y sus parejas le daban a los pequeños. El de los nietos es un amor hermoso, porque son como tus hijos, pero sin la responsabilidad de educarlos, aseguró en una entrevista. En la última etapa de su vida y a sus 74 años, Susana Dos Amantes no se quedó con las ganas de disfrutar al máximo a su familia y a sus nietos como una abuela feliz. Yo soy Mariela Tarrones y que venga la alegría a fin de semana. Sin duda, con estas imágenes, el corazón empieza a hablarnos y nos empieza a hacer preguntarnos sobre cómo podemos disfrutar la vida, sobre cómo debemos valorar a nuestra madre, a nuestros padres, si aún los tenemos. Y sin lugar a dudas, bueno, no se quedó con ganas de nada de disfrutar a los nietos que dicen que es ahora sí que la cereza del pastel, muy joven, 74 años, muy joven. Fíjate que también una de las cosas, así rápidamente lo voy a comentar, una de las cosas era cuando estuvo lo de la pandemia, le tocó toda la pandemia en casa de Paulina Rubio. Dice Paulina que era un cuidado tan especial. Decía ella que llegaban los niños a su casa, que los metía a bañar, les rociaba de todo. Y ahora sí, vayan a darle el besito a su abuelita. Así les decían. Y todos los días, porque estaban con los papás, ellos salían, ellos hacían todo y pues Paulina estaba con ese, pues, esa inquietud, gracias Olga, por ayudarme, esa inquietud que tenía o esa preocupación de decir, oye, que no se vaya a contagiar ni nada. Pero fue una gran hija, una gran abuela y los disfrutó 100%. Sí, yo creo que eso es algo de lo que Paulina siempre va a llevar con ella. El hecho de que sea también tan profesional y tan reconocida en el medio. Yo quisiera que recordáramos también la exitosa trayectoria de Susana Dos Amantes. Todo lo que ha hecho, tuvo muchísimas oportunidades y creo que realmente cambió la historia en el cine mexicano. Una primerísima gran actriz. Las aprovechó para triunfar en este mundo. Y pues quisiera que la escucháramos. Pues yo no me lo creo. El éxito es algo que se meta a la gente. Yo creo en el trabajo, yo creo que es un esfuerzo y la gente le gusta. Eso es, ese es el éxito. Claro, a lo mejor un día no le gusta y tú hiciste tu mayor esfuerzo. Pero tú también puedes aprender mucho. Bueno, pues yo creo que tengo 27 años de actriz. Tengo mucho trabajo atrás. Tengo mucha piedra y hice muchas cosas. Tengo muchas películas, telenovelas, fotonovelas, comerciales. Bueno, volé en globo. Salí con toros, con tigres. Bueno, lo que tú hago. Yo salí de China, de mexicana, de apache, de griega, de española. Y siempre andaba llevando ahí a la tribu. Y pues es una satisfacción. Creo que Paulina nació entre bambalinas, entre telones. Es una mamá que se hace mucho gusto. Sí, no llegas a hacer feliz. Sí. ¿Cómo lo escribe este disco de Paulina? Ay, a mí me encanta. Por ahí escuché que les decía, cántate, cántate. Ah, bueno, yo tengo mis favoritas como público, ¿verdad? ¿Con cuáles? Bueno, este, lo hay por mí, me encanta. Y la de Manzanero, que la mamá, como me llamo, me encanta. Me encanta, porque soy cuanta, me gusta mucho. Y hay una que se llama Sixin' Arts, que me encanta porque como que evoca mucho los setélicas. Bueno, yo tuve una madre que me apoyó en todo. Una abuela que me apoyó en todo. Un abuelo, un duño, que no quería que fuéramos cómicas de la lengua, parandoleras. Pero yo creo que actualmente es una carrera como cualquier otra. Es una carrera de mucho tesón, mucha disciplina. Lo único que le diría es, ten mucha disciplina. No te creas el éxito porque ese filme lo es una gran mentira. Y esto es una carrera de tesón y de mucho amor y de mucho corazón. Yo soy mexican mamacita, entonces, para mí eso es lo más bello. Yo creo que siendo sana, siendo buena onda, porque si no, dicen que la maldad se refleja en la cara. Y pues siendo sana. No fumo, no veo, soy de un aburrido. A veces sí, una copita de desencorante. Pero soy bastante sana. Haciendo una carrera súper inspiradora. Una persona que entregó su vida completamente a la actuación, al teatro, al cine. Comentábamos, Olga, que hizo más de 70 películas, más de 30 telenovelas. El año pasado fue su último proyecto. Y la verdad es que, como bien lo comentamos, entregó toda su vida, todo su corazón. ¿Y qué instrió tan grande el poder interpretar a grandes personalidades? Una belleza indiscutible que se adaptaba a todos los personajes. La veíamos ahorita con los cambios de look. Siempre se atrevía y nunca perdía como el foco en lo que quería. Y así lo conquistó. Y sin duda algo que hemos repetido es que Susana Dos Amantes ha sido muy cercana, fue muy cercana con la prensa. Siempre estaba dispuesta a contestar cualquier pregunta. Aunque fuera incómoda, ¿eh? Esa es la realidad. Ella sabía y tenía las palabras exactas. Vamos a ver. Si quieres traerme mariachi en vida, flores en vida. Invítame a comer en vida porque ya muertita, pues ya no voy a disfrutar de los tamales ni del mole, ¿verdad? Yo vine específicamente a recoger mi premio y con todos mis cuates que los amo y que me siento en casa. Nosotros necesitamos de ustedes y ustedes de nosotros. Y el show debe continuar. Pero hay veces que ustedes son menos pasadones también. Y también hay veces que las actrices se sienten paridas por los dioses, no quieren dar entrevistas. Entonces, yo creo que esto es como un bonito matrimonio. Está muy guapa, es una triunfadora, es una buena mujer, cuida mucho a sus hijos. En vida. Cuánta razón. En vida. Si vamos a dar amor, si vamos a dar detalles, si vamos a dar palabras amorosas, que sea en vida. Y vamos a seguir con el seguimiento de los restos de Susana dos Amantes, que serán trasladados en el transcurso del día a la Ciudad de México. Tenemos una cobertura muy especial y queremos seguir rindiendo un tributo, pleitesía a una de las más grandes actrices, como lo platicábamos hace un momento. Lo sentimos tan cercanos a nosotros porque nos acompañan a la hora de la comida, en una película, en una telenovela, en los programas. Es una vida dedicada al entretenimiento, al medio artístico. Cuando alguien se va, siempre es triste, eso es innegable. Pero cuando se va alguien que en vida, como así lo dijo, gozó, disfrutó, bailó, triunfó, comió mole, abrazó a sus nietos. El mariachi. Cantó mariachi. E impulsó a sus hijos en esa carrera. Creo que el corazón se queda satisfecho y alegre de saber que se fue alguien que dejó huella aquí. Y como se lo merece, seguiremos con la cobertura. Como bien decía Alex, se estima que los restos se traigan a México, eso es lo que se espera. Información que está trascendiendo al momento. Sabemos que estamos completamente en vivo. Y todo lo que suceda, aquí se los haremos saber y de la misma manera en vivo. Erika, pues muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, por compartirnos algo especial. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿han escuchado la sanación con sonido? Sí. Sí. Pero nunca he estado en una. Yo he estado en una. Yo tampoco. Y les traigo un poquito más para quienes no lo han escuchado. La sonoterapia consta de lo siguiente. Preparamos esto para ustedes. La sonoterapia es una práctica integral que combina diversos elementos, pero se enfoca en el sonido como método alternativo de sanación. Esta práctica sanadora utiliza las frecuencias de sonido para tratar diversos males y estas frecuencias pueden ser emitidas por cuencos tibetanos o de cuarzo, diapasones afinados o incluso la voz y el canto. Dentro de los beneficios que puede tener esta terapia están mejorar la calidad del sueño, disminuir los ataques de ansiedad, apoyar en el manejo de la depresión y disminuir el estrés. Sin duda, muy interesante, Aristeo, y hoy tenemos una gran experta con nosotros para hacer esta práctica. Muchas gracias. Erika, pues platícanos un poquito más a detalle qué es lo que vamos a hacer ahorita. Sí, el día de hoy vamos a hacer una sonación cortita con la frecuencia de estos cuencos. Vamos a utilizar incluso una frecuencia que es de 395 Hz aprox y es para justo desbloquearnos, sacar negatividad. Y el tema que vamos a hacer en este tiempo cortito es sobre el duelo, que todos hemos perdido algo. Nadie se salva del duelo y más ahora en estos tiempos que ustedes lo están viviendo también como grupo. Entonces, si se quieren colocar ahí, se pueden abrir un poquito y pueden ir cerrando sus ojos. Cierren sus ojos y van a conectar con su respiración. Noten cómo está su respiración a este momento del día, si está agitada. Conecten con su respiración y voy a pedir si el equipo me puede poner esta frecuencia de 395 Hz, que va a estar de base. Yo voy a percutir los cuencos y voy a estarles haciendo una serie de preguntas. Ustedes pueden estarle haciendo preguntas a los cuencos y con el sonido recibir una respuesta personal que tengan con estos sonidos. Entonces, voy a percutir un cuenco y escuchen el sonido. Quiero que traigan a su mente esa situación, esa persona con la que tienen un duelo. Puede ser que perdieron un amigo, perdieron un trabajo, perdieron la salud. Tráiganlo a este espacio. Y pónganlo frente a ustedes. Y ahora quiero que completen la siguiente frase. Yo reconozco. Y reconozcan eso de ese empleo, de esa persona. A lo mejor algo bueno que hizo por ustedes, algo que les hizo sentir mal. Yo reconozco todo tu amor. Reconozco todo ese sentimiento que me quedó y que no te pude expresar. Yo reconozco tu vida. Completen ustedes mismos. Yo reconozco. Y ahora van a agradecer. Repitan, yo agradezco. Yo agradezco. Yo agradezco todo lo que me diste. Yo agradezco que por hoy tú estás en un lugar mejor. Que yo estoy en un lugar mejor. Yo agradezco. Pueden pensar en estas dos personas que se han ido de este plano. Yo reconozco, yo agradezco. Y ahora pueden decir, yo honro. Honro mi vida. Honro tu camino. Tú tienes tu camino. Yo prometo hacer algo mejor en mi vida. Poco a poco pueden ir regresando a este espacio, a este círculo. que fue como de ofrenda, de conexión con una persona, con un trabajo, con lo que hayan tenido el duelo. Si quieren abrir sus ojos, ¿cómo se sienten? ¿Trajeron algo a su mente? Una imagen. Sí, una imagen. Sí, una imagen. O sea, en el momento en que cerré los ojos y empecé como a conectarme, sí, una imagen de alguien especial. Ay, qué bueno. Y yo les recomiendo que hagan esto de yo reconozco, yo, puede ser como yo reconozco, yo acepto, yo agradezco y yo honro. Y se lo llevan toda la semana. Es como para cerrar ciclos también. Sí, ¿verdad? Sí. Los duelos es algo que todos vivimos día con día. Como me decía, son diferentes y aceptarlos y abrazarlos es parte del proceso. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y por compartirnos este momento. Nos vamos de aquí con una energía diferente. Muchas gracias a ustedes. Y váyanse con este ejercicio para toda la semana. Para toda la vida. Para toda la vida. Así será. Ahora vamos contigo, Sofía. Las audiciones de La Voz terminaron y aquí recordamos los mejores momentos que se vivieron en uno de los escenarios más importantes de México. Las audiciones terminaron y aquí recordamos los mejores momentos que se vivieron en La Voz. Los participantes han dejado todo en el escenario. Johanna Torres impresionó a los coaches que a sus 15 años ya tuviera ese talento para cantar. Finalmente eligió irse con Yuridia y así se vivió. Más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a repartir, hoy tengo que encontrar mi voz. Yuridia. ¡Eso! 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 ¡Eso, que es cierto! ¡Eso! Sorprendida, eh. ¡Eso! Sander Castillo ha sido uno de los participantes que han logrado voltear la silla de los cuatro coaches a tan solo segundos de haber iniciado su presentación en el escenario. Y ahora pides que regrese como antes, eres mi vida, eres todo, no entiendo por qué tú me traicionaste. Voy con el equipo HASH. Eso, eso, completad cuanto antes el equipo. ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias! Y al dejarnos oportunidad, aunque sea a los demás, a los mortales, ¿sabes? ¡Guau! ¡Qué emoción! Le lo juro, no pensé que se iba a ver con nosotras. Joss Favela sorprendió al demostrar que no solo es bueno cantando, sino que también sabe bailar. Y así fue como le sacó brillo a la pista. ¡Ahí viene! Yo te canto una copia. José Antonio Miranda fue un participante que demostró su emoción en el escenario y también que venía muy bien preparado para elegir a su nuevo coach. Pero ya lo traía apuntado aquí. Mi decisión. ¿Y? ¿Qué dice el papel ese? Me voy a ir al equipo. ¡Yuridia! ¡El papelito! Darbelio Ramos puso a bailar a todos los coaches, enseñando sus mejores pasos para bailar regional mexicano. Pintando las paredes con tanto recuerdo, rayándole la vida en tu silencio. Espérame, ¿sus pasos de baile al final? ¡Ay! ¡Ay no! Es que te amo, te voy a dar una hora. Claro, claro, claro. Oye, a ver, hay que hacer ese pasito juntos. ¿Cómo es ese pasito? Sí, sí, sí. ¡Ay, yo quiero ver esto! ¡Ana! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso la copia, David! ¡Eso! 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 Y ahora se prepararán para dejarlo todo en el escenario y lograr ganar un millón de pesos. No se pierdan la voz, lunes y martes, 7.30 pm, por Azteca 1. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tan bora. Estamos en la cocina chula, listos para comerte o no. Que tenemos hambre, aquí les ayunamos y Cintia, ¿qué nos están preparando? Les traigo unos tlacoyos rellenos de carne de cerdo ahogados en una salsa verde con cremita deliciosa. ¿Qué vamos a hacer con nuestra salsa? Vamos a poner unos tomatillos a hervir, de este lado tengo mi agüita caliente y los vamos a dejar que cambien de color. Los chilitos, vamos a poner dos chilitos serranos y vamos a poner unos seis tomatillos, el cilantro y la cebolla van crudos junto con el ajo. Maravilloso. Vamos a dejarlos que hiervan y después los vamos a licuar, le agregamos ajo, cebolla y ya cuando esté hirviendo, vamos a dejarlos sazonar, le echamos crema para que tenga un sabor cremosito, como esas enchiladitas suizas que nos encantan, así va a ser nuestra salsita. ¡Qué rico! Por otro lado, yo les traje ahora masa negra para hacer los tlacoyos. Y nuestra prensa. ¿Cómo haces la forma de los tlacoyos para que quede? Ah, no, este es un círculo grandote y ya la forma se la doy cuando lo doblo. Nuestro relleno fue de carne de cerdo con cilantro, cebolla y jitomate. Esto no pica nada para que los niños lo puedan comer. Aquí ya tengo unos dorando porque ahorita les voy a preparar los de ustedes. Vamos a poner nuestra prensa y lo vamos a aplastar lo más que se pueda. Si no tiene prensa, agarra dos tablitas y la hace lo más delgadita que pueda o si no, a mano, como ya les enseñé. ¡Perfecto! ¡Qué rico! Vamos a ponerle nuestro rellenito en medio. Duda. Dime. ¿Por qué es tan negrito? O sea, ¿por qué es negrita? Ah, porque el maíz es negro o azul. Ah, yo pensé que le echaban algo. ¿Sí has visto tus celotitos que a veces hay moraditos, hay de diferentes colores? ¿Nunca has comido un taco así con tortillas azul? Pero negro no, o sea, negro como que... Es que la bebesita es popi. Es fresa. Es fresa. Es un... es chiste local. Es chiste local. Váyanme pasando sus platitos, por favor. Pásen los platos para comer, yo sé que tienen hambre. Oye, a ver si tantos nunca has probado la tortilla azul. O sea, el azul sí, sí, claro, pero... La no está maleada. Sí, pero negro no. ¿Negro no? ¿Pero sí has visto el maíz que es negro? No. Que hay rojo y hay de distintos colores. ¿El huiclacoche? No, ese es un hongo. No, ese es diferente, ese es el hongo que está en el país. Anda en hongo, anda, bebesita, anda en hongo. Después, después te enseño, te traigo unos elotitos negros y los preparamos. Sí, bebesita, sí, porque es que sí. Después de que vamos a freír nuestros flacoyos, vamos a irles dando vueltecita, aquí ya tenía yodos listos y ¿qué vamos a hacer? Los vamos a meter en la salsa verde a que se pongan ahora suavecitos. Exacto. Sí, tía, para el relleno, el cerdo, ¿cómo lo hiciste? ¿Es hervido, es asado? El cerdo simplemente lo puse en olla de presión, como saben siempre lo traigo antes porque es muy tardado, pero lo dejamos nada más con tantita cebolla, ajo, sal y en la olla de presión unos 40 minutos y eso va a ser todo. Oye, Misín, ¿y de qué otra cosa los puedes rellenar? ¿De qué me lo recomendarías a mí? Puede ser de pollo, puede ser de papa con chorizo, puede... hay muchas, muchas maneras de poderlo preparar. De huitlacocha. Y les puedo recomendar allá en casa que lo preparen con lo que tengan ahí a la mano en casa. El relleno, simplemente que esté súper sequito, les va a ayudar mucho para que no les brinque. Para Mati, para Mati, ¿qué te ha dicho esto? La salsa no pica, así es que... Ah, sin cebolla, bebé, tú. Háblame así con cebolla extra. Con quesito. Ya sabes que me encanta el queso. ¿Con quesito para derretir? Sí, para derretir. ¿Por qué con cebolla? Entréle. Extra cebolla, por favor. Eso es para la bebé. Para la bebé, sí, cebolla. Ahora pruébenlo y díganme si ya los habían probado así. ¿Con qué se te antojaría a ti, Mati? Con quesito. Exacto. Para que se derrita y la salsa así acidita. No, con pollito también. Pollito y queso, pollito y queso. Con pollito y queso. Oye, el aguacate le da un muy buen toque, ¿eh, Missy? Está delicioso. Y igual podemos hacer unas enchiladitas, unas enchiladitas o unas tostadas con esta salsa y también queda muy rico. Aparte dura muchísimo en el refri, ¿eh? ¿Vas a saber de qué haces, bebecita? ¿Verdad? Que está deliciosa. Es de diezme. Y ¿sabes por qué queda así? Por el toquecito de crema que le ponemos al final dentro de la salsa. Yo también cuido la mía, ¿eh? Oigan, mientras terminan de comer y ahorita que también me hacen el mío porque tengo mucha hambre, es momento de ver y platicar sobre la academia que se puso bueno ayer. Tiene chisme, polémica con todo. Así que vamos con ustedes. Pero cebolla, cebolla, sí. Arrancamos la sección donde lo más importante es sobrevivir. Bienvenidos a Survivor México. Y sí, está con nosotros el protagonista de la polémica, quien le ha puesto sabor a Survivor México, quien rompió las reglas y además tiene mucho que aclarar. Tóquenlo porque en real está Rogelio con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues les traje, voy a decir que para no perder la costumbre, les traje un rico atolito de coco para que lo prueben, a veces no sé quién quiera. Mira, Rogelio, yo te veo muy contento, pero hacer alusión a la trampa no es y nunca será gracioso. No sé si tú ya lo asimilaste, ya lo entendiste y abrazaste el problema, pero sinceramente no es chiste lo que hiciste. O sea, no es un juego. Tú ibas a sobrevivir y mira, estás aquí. No, definitivamente no es chiste, pero bueno, ya estamos fuera y siempre hay que sacarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Creo que si no tienes ese sentido del humor, pues realmente vas a ser una persona amargada. Así que si se puede sacar algo agradable de toda esta mala experiencia, pues qué padre poder tomarlo de esa manera. Pero cometiste un error, Rogelio. Sí, definitivamente. Y yo te voy a decir, sabes que te quiero muchísimo y eso sí no estuvo bien. Sí, claro. Si tú me hubieras nada más insinuado tantito antes de entrar, ¿qué ibas a hacer? Eso te hubiera dicho, hey, no, ve a jugar como debe de ser. Eso sí no te lo aplaudo, pero sí a final de cuentas lo reconociste y pasaron 15 días para que ellos dijeran que lo habían tomado. Sí, definitivamente. Entonces, lo que sí no me gusta es que sí lo tomaron 15 días y después cuando ya explotó la bomba, ah, no, nada más fue él. Por favor, ayer yo lo dije, no puede ser que no reconozcas una agüita de coco y un atole. Eso también estoy completamente de acuerdo, Cintia, pero quien tuvo la mente maestra de meter estas sustancias que no son aceptadas a Survivor, de alguna manera fue Rogelio. Tener como esa iniciativa, ¿de dónde nace Rogelio? Porque ¿qué te lleva a saber que podías provocar tu salida si seguramente querías ganar? Sí, definitivamente, como todo ser humano aceptó y lo acepté en el programa, realmente fue un error, ¿verdad? Fue algo tonto que se hizo y como lo dije en el programa, realmente la mente maestra de eso no solamente fue Rogelio, hubo más mentes maestras. Pues obviamente, como lo dije en el programa, Yusef, una de las... ¿Él te dio la idea? Fíjate que nosotros empezamos a platicar antes del reality, cuando ya sabíamos que íbamos empezamos como que sí. O sea, desde México, desde México planeaste que... Sí, sí, desde México planeamos... ¿Meterla? Sí, claro, totalmente. Porque para meter la proteína, además, que fue mucha cantidad... Sí, sí, totalmente. Obviamente necesitas un plan maestro para hacerlo, porque si hay chequeos, hay personas que te revisan tu mochila todos los días, entonces, pues no sé cómo le hiciste. Sí, realmente fue algo así como que realmente no pensé el impacto que podía llegar a tener esto, fue como ahora sí como hacerlo sin pensar, ¿me entiendes? Sin pensar las consecuencias, obviamente. ¿Quién más estaba de cómplice? Digo, así, ¿ya está Yusef? No, de cómplices éramos, y realmente lo digo abiertamente y lo digo sin pelos en la lengua, él lo aceptó, realmente, él lo aceptó públicamente y pues eso también es de aplaudirse, así como yo lo acepté, mi responsabilidad, realmente sí me sentí mal en cuestión de mandar a Yusef también de echarlo de cabeza, porque eso realmente siento que no es de hombres, que no es, pero realmente yo me vi acosado ante una multitud, me vi acosado ante mucha gente y realmente, pues yo tenía que dar mi versión, o sea, realmente yo no podía quedar como el malo del cuento cuando hubo varios malos del cuento. O sea, si ellos, o sea, no era una bola de niños a los que estabas endulzando, así como de, ay, no pasa nada, ellos sabían perfectamente que algo había, ¿no? ¿Por qué no encararlos desde un principio? No voy a ser el abogado del diablo porque no lo necesitas, solito te defiendes, pero el punto aquí importante es, yo quiero saber, ¿qué piensas de Gabriel? Gabriel, Gabriel, al final le cuentas, en lugar de ponerte a todo el equipo y hablarlo en primera persona, se espera hasta la ceremonia para ponerte en evidencia, evidentemente era para cortarte la cabeza. Eso, Parfán, porque sinceramente hablarlo ahí ante la autoridad, que es el Warrior, es porque quieres provocar algo. Totalmente, claro. Porque hasta ese tiempo, si él ya lo sabía desde el día uno y es muy honesto y él dice las cosas de frente, ¿por qué tuvo algún problema contigo que se molestara y dijo, ah, ¿con esto lo voy a sacar? Fíjate que no siento que hubo ningún problema, de hecho yo fui hasta cierto punto, a mí Gabo era una persona que nos platicó su experiencia, que vivió en la primera temporada, que él tomó, él fue excluido por un grupo de personas realmente y yo realmente tuve empatía con él de no tratarlo así realmente, que no se volviera a cometer esa injusticia de que lo agarraran y realmente yo creo que sí le di mi amistad hasta ciertos días y de hecho hubo, no lo nominaba y cosas así porque yo, pues como buena, como buena, buen compañero, pero realmente creo que lo que él hizo fue más bien, él dice que yo quería ser protagonista y realmente pues yo no vivo del medio, realmente yo no me dedico al medio, no, mi redes... ¿El protagonista quería ser él? Claro, mis redes sociales, por ejemplo, ellos tienen redes sociales de 700, 800 mil seguidores, hubo burlas cuando nos estuvieron preguntando porque me dijeron, yo, no, pues mira, mi Instagram tengo 800, ellos pensaban que 800 mil, no, 800, 800, 800, realmente mi última publicación de Instagram fue hace más de un año y medio, yo soy una persona que iba a vivir el sueño, que iba a vivir... Pero ¿por qué Rogelio si ibas a vivir el sueño? Perdóname por interrumpirte, tú mismo te pusiste el pie para no concretar ese sueño porque eras buen competidor, sabías de la cocina, el que cocina siempre es de los más necesarios, aquí está Cintia, tenías muchos factores a tu favor y tú solito te llevaste lo que te mandó a tu salida. ¿Sabes qué fue lo principal que tenía? Realmente yo me preparé durante... mi sueño era entrar desde la temporada de Cintia y yo dije, bueno, no pude entrar en esa temporada, pero yo estaba seguro que en la siguiente temporada yo iba a entrar y yo me preparé mucho física, mentalmente para muchas pruebas en el gimnasio porque no todo es fuerza, muchas cosas son mentales, equilibrio y eso yo le iba bien dominado. ¿Sabes? Para lo único que no me preparé es para aliviar con un tipo de personas, con un grupo realmente que sí querían ser protagonistas, que sí iban a eso, que iban a... Pero tú no, Rogelio, pero lo lograste papacito con eso que hiciste, o sea, eres el protagonista de la historia hasta este momento, no puedes decir lo contrario. Creo que de todas las temporadas, ¿eh? Es que literalmente no fue por ser protagonista, o sea, fue por defenderme, o sea, realmente a mí me empezaron a agarrar, tírria, me empezaron a agarrar coraje en cuestión de que tanto en frente de cámaras como atrás de cámaras, si no me parecía algo, yo lo decía. Siempre lo decías. Ahora, el problema con la proteína no solamente fue la única acusación sobre ti, pues Gabo aseguró que hablaste con el exterior, ¿no?, que hiciste una llamada, y aquí tenemos ese momento en el que la tribu te confrontó. ¿Qué te parece si vamos a recordar este momento? Me parece muy bien. Confiesa lo que dijiste que te comunicaste con tu mamá. Eso no lo dije. Tú lo dijiste a mí. Y todas lo siguen diciendo, y todas me siguen echando todo eso en cara. Haber ventilado que Rogelio tuvo comunicación con algunos familiares en el exterior, que fingió haberse extraviado. ¡Rogelio! Que tres horas estuvo en la selva perdido. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Híjole, eso creo que eso es mentira realmente. Te perdiste el campamento. No hiciste la llamada, no te conectaste. No, realmente, bueno, ese, hay un día que tenemos que es, que ese día no tienes competencia. O sea, ¿verdad de reality dónde? Sí, ese día era tan escaso el alimento, porque realmente en la parte donde vivíamos no había, o sea, No se prestaba, no había nada. Sí, y aparte de que teníamos espacios muy limitados, o sea, realmente teníamos mucha seguridad, y esa vez se me hizo fácil en cuestión de que las cámaras ya andaban con los muchachos y así, se me hizo fácil salir a explorar un poquito más. Ok. Cabe recalcar, para la gente que no lo sabe, donde estamos grabando realmente, donde es la isla, ¿qué te puedo decir? El pueblito más cercano es aproximadamente unos 20, 30 kilómetros. Hasta más, hasta más. Para llegar en lancha, para llegar, bueno, el Survivor pasado donde estuvo Cintia fue cerquitas de un pueblito, de hoteles, como no quisieron cometer los mismos errores, ahora nos pusieron hasta el fondo, hasta la orilla, y realmente el llegar a un hotel o llegar a un pueblito, eran en lancha 40 minutos. Ahora imagínate caminando. Yo te quiero preguntar algo, Rogelio, ¿tú les contaste esa versión? O sea, ¿mentira o verdad? ¿Tú se las contaste por algo? O sea, ¿querías que ellos dijeran, wow, Rogelio logró hacer esto? ¿De dónde nace esta versión de que tú te comunicaste? Mira, yo empiezo a ver la actitud de todos mis compañeros, no fue solamente eso, por ejemplo, cuando yo estuve en el exilio, fue una forma de decir que teníamos un médico que era quiropráctico, y yo, ah, me dieron un masaje, me tronaron los huesos, pero jamás me dieron un masaje, jamás me tronaron los huesos, de ahí también se armó una polémica, que por qué no más a mí, que por qué todo esto. O sea, yo decía cosas como para tantearlos qué tan leales eran. Obviamente sí pude haberles dicho, pues no solamente lo del médico que me dieron un masaje, fueron muchas cosas más, ¿sabes cómo? Pero realmente creo que sí, ahí realmente sí mintieron. ¿Supiste dónde causarles dolor? Porque yo creo que todos se extrañan y todos quieren comunicarse con alguien. Todos cometemos errores también, Rogelio, y la verdad es que has hecho una trayectoria en la que no todo ha sido de la misma manera, y eso siempre hay que resaltarlo. Nos dejaste muchas lecciones. La trampa nunca te va a llevar a ningún lado positivo, y si construyen un buen techo, ahí déjenlo, porque pueden regresar antes de lo que ustedes piensan. Gracias por estar con nosotros, Rogelio. No, gracias por la invitación, y pues estoy muy contento, realmente Survivor me dejó una enseñanza de vida que realmente me la voy a llevar siempre. No me despides Survivor, yo estoy seguro que la vida me va a volver a poner ahí, y pues bueno, ya con otra mentalidad y con otra técnica de juego. Eso ya lo veremos. Esto es Survivor México, y vamos contigo, Alana, porque las redes sociales están encendidas. Esto es tiempo de jugar, señores y señores, lo que nos encanta y nos gusta, el Basta, del equipo amarillo se integra Eduardo. Y del equipo verde, porque su equipo amarillo no lo quiere, y aquí si te quieren, la fella. Sí te queremos. Muy bien, sí saben jugar al Basta, ¿verdad? Sí, sí. Sí sabes jugar al Basta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Perfecto, entonces vamos a empezar de este lado con Sofía Aragón, del equipo amarillo. Me pone nervioso porque Sof es muy buena, ¿eh? Lo sé, todos son buenos y del equipo verde. Así que pónganme la ruleta, por favor, de este lado, y dale vuelta. Vamos a ver qué letra va a tocar. Acuérdense que tienen solamente 20 segundos. 20 segundos para contestar todas las categorías. Bien, bien, bien. Ah, y es tiempo de jugar. Venga, cosas que encuentras en la recámara. Celebridades, deportes y palabras en inglés. Ahí estamos viendo bien concentrados Sofía Aragón y Aristeo. Falta poco. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, perfecto. Vamos a ver de este lado. Cosas que encuentras en la recámara. Te toca la... Anteojos. Anteojos. No sé, no sé. Pues a ver, ¿qué dice mi camarita? Sí. ¿Sí o no? ¿Se la va a ver? Dice que sí. El deporte se me fue. De este lado. Almohada. Almohada, muy bien. Celebridades. La puse al revés a Alexandra Ambrosio. Ay, le puse una flecha. No, ay, no manches, eso sí es un error. La palabra debe de ir en su categoría. No, pero puse la flecha. No, pero ¿pa' qué? Se equivoqué. No vale. No lo ha hecho en la escuela. No vale. En mi escuela que yo hago, no era así. Ya no es, sin querer. De esta celebridad es... Ana Lago. Ana Lago. Óigame. Muy bien. Deportes. Besitos y felices. Deportes, nada. Felicidades en tu boda. Y de este lado, aquapolo. Aquapolo, muy bien. De palabras en inglés que es Sofía Aragón. Bueno, Alexandra Ambrosio también es otra palabra. No, eso no es en inglés. Lo siento. Oigan, pero le puse flecha. No cuenta. Palabras en inglés. An. ¿Quién es an? Un, una. ¿Eh? Esto significa un o un. No, alto. Dice an. An. Es el elefante. Es an elefante. Una, una, una. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, es que yo le puse. Claro que sí. An. Sí, es una palabra. An elefante. Es una preposición. Es un o una. Se escribe un. Bueno, ahí sí tienen razón, compañeros. Es una preposición. No. Sí, o no la valemos. Se escribe una palabra. No es una palabra. No es una palabra. Sí, 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 sí. Punto. Ok, lo escribes, es una palabra. Un momento, chicos. Silencio, silencio, chicos. Punto para el equipo. Es el panel. Ay, sí. Pero no me valieron mis flechas. No, empate. ¿Cómo esto no puede ser? Sí, es una palabra. Empate para los dos equipos. Dámonos rápidamente. El que sigue. Yo. Yo, por favor. Ahorita dos. Venga, venga. Ahorita dos. Estamos listos. Hermano, mi favor. Vamos a darle vuelta a nuestro ojito. Estamos listos. Y córreme la ruleta. Ahí va. ¿De aquel lado? Preparados. Rapidez, Rogelio y Eduardo. Rapidez. La letra es... Ahí va, Rogelio. Vamos a ver. Uy, uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eduardo, no. Ahí va. Eso, eso. Muy bien. Palabras en inglés. De ese lado, Eduardo. Vamos, que les queda poco. Les queda poco. Les queda solamente cuatro segundos. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Oh, tata! ¡Oh, tata! ¿Qué es eso? Dice, cosas que encuentras en la recámara. ¿Qué pasó? ¿Ya no te acuerdas? ¿Porque estuviste en Survivor? Te encuentras en el cuarto porque es parte de la decoración. Le gusta mucho. Sienten a la señora, por favor. Ahí va. Nada. Desde la de gorro, cosas que encuentras en la recámara, gorros. Puse gorro, puse gorro. Puse gorro. Dice gorro. Dice gorro. ¿Qué es, Rogelio? Gabi Spani. No sé qué decir, Gaby Ramírez. Muy bien, muy bien. Desde el lado de celebridades, nada. Deportes. Gocha. Gocha. Muy bien. Muy bien. Dice palabras en inglés. Good. Good. Muy bien. De este lado, deportes. Gocha. Muy bien. Palabras en inglés. Cat. Es gato. Ah, sí. Sí, es gato. ¿Qué consejos? No, sí, es así. Es en cena. En Survivor te dijeron que... Es que en Irlanda. En Irlanda. Sí, señora, por favor. Sí, 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 sí. Es gat, es para gato. Ay, es que viene en Survivor. Hay que darle leche. No, ¿qué dice? ¿Qué dice mi cámara? No, sí. No hay. Y dice... ¡Punto para el equipo amarillo! Ese es el baile de la victoria. Muy bien. De este lado sigue Olga. Y del equipo verde sigue Cintia. Ya estamos listos. ¡Gírame la bíblata, por favor! No, no, seas así. Ahí va, ahí va. ¡20 segundos, chicas! Tienen que concentrarse. Mati está desconcentrando a Cintia. Ahí va la letra O y comina. Ahí va, venga, venga. ¿Qué? Están desconcentrando a los equipos, el equipo contrario. Les queda poco tiempo, poco tiempo. ¡Oh, my God! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Oh, my God! ¡Qué es lo que pasó en esos plazos! ¡Desafló! A ver, cosas que encuentras en la recámara. Yo me duermo con un oso. ¡Ah! El de mi bebé. Pero el oso de peluche no especificó. Es lo mismo. ¡No, no, no! Es un oso animal. Pues un oso de... ¡Eso! Hay que especificar, ¿no? La defensa, creo que es subjetivo y cada quien puede tomarlo como quiere. Sienten al señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, a ver. A ver, lo que diga mi camarita, ¿se lo tomo el camarita? ¡Sí! Tiene que ser más específico eso. ¿Su perro se llama oso? ¿Su perro oso? Melani, Melani, un perrito chiquito que le pusieron oso. ¡Siéntese ya, Lana! ¡Ya! ¡Vuelve en su puerta, Luis! ¡Disculpita! ¡Adiós! 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 Silencio, por favor, muchachos. Es que ahora andamos muy... Cosas que encuentras en la recámara. ¿Qué dicen? Olhos para relajar. Los olhos para relajar, los a 30 se van a relajar, los a 20. Yo tengo olhos en mi cuarto. ¿Los es más común? A ver, sí, yo tengo olhos en mi cuarto. Búsquenlo en internet. De esos chiquitos. Búsquenlo en internet. Son esos los aceititos chiquitos. ¡Sí! Yo también hice un olio para pintar cuadros. ¡Tú olas bien! ¡Sí, cierto, tal, tal, tal! ¡Se lo vamos a dar! ¡No! ¡No! ¡Oso tenemos! ¿Y no pusieron el oso? ¿Azú, oso? No, no, no. ¿Pero el oso no pusieron? A ver, tranquilos. Los olhos, silencio, por favor. Los olhos son los frasquitos que pones como aromaterapia en tu cuarto. Me aporto. Me aporto. Me aporto. ¿Por qué no pusieron el oso? Es más común poner el oso. A partir de ahí. Porque no hay un oso común. No escribió para. No escribió para. Es una mujer pelucha con eso duerme. ¡Oyos para relajar! No puso un oso. No puso un oso. No puso un oso. No puso un oso, por favor. No puso un oso de peluche. ¡Ven! ¿Cuánto dinero le dan a Gabriela para que bote por eso? ¿Cuánto dinero le dan a Gabriela? No especificó. Se parcial, Gabriela. Se parcial. Ahí va. ¿Qué les dieron en la cocina chula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, tranquilos y naden. Exhalen. Exhalen. Con un olio. Y dice, con un olio. Les voy a dar un olio a todos. Con un apego. Dice, celebridades. Me puse a mí. ¡Bien! Bien, bien. ¿De qué lado celebridades? Oscar de la O ya. Oscar de la O. No, está bien. Sí, está bien. Sí, sí, está bien. Deportes. ¿Este cuál es? No, nada. No, nada. A ver, Adana, ¿qué te dice? ¿Cuál es el no, nada? No, nada. No, nada. No, nada. No, no, nada. Eso. Dice, palabras en inglés. Oh, my God. Oh, my God. Bien. ¿Y de este lado? Es el deporte de la ociosidad. La copia. Ay, sí, originalmente puedo ayudar. Ahí sí lo te puedo ayudar. Oh, my God. Que se toque la ayuda en ocasiones con ese comentario. Siéntese. ¿No? Estoy diciendo que no le puedo ayudar porque es una O. Mis respuestas han estado claras. Dice, palabras en inglés. Oh, my God. Ok, también se la valemos. Y dice, punto. Amarillo. De este basta. Este domingo completamente en vivo es el equipo amarillo. Familia, soy Rafa y en este momento nos vinimos hasta la Venustiano Carranza porque vamos a clavar el de aquí en un café que tiene mucho estilo. Y este lugar no sería posible sin Alicia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Tú bien? Oye, Coffee World, el café de mundo. Exactamente, ¿qué es lo que podemos comer aquí? Ah, pues podemos tomar diferentes bebidas. Café, café irlandés, carajillo. Tenemos ensaladas, crepas, waffles. Entonces, nuestra especialidad tenemos dos, una que son los pizzayetes y sanduichote. ¿Pizzayetes? Son unos molletes con jamón caratinados en forma de triángulo que parecen pizza. ¿Vamos a que me enseñes a cómo se hace? Sí. Venga de ahí, vamos a lavarnos las manos, cubrebocas y por supuesto el mandil. Tenemos jamón, queso manchego, frijoles, jitomate, aguacate, pico de gallo y estamos pensando en uno nuevo que lleve también boneless. ¿Por qué no? Pizzayetesles. Ándale. Al vacío, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, querida? Partir el pan a la mitad. Joder, creo que ya lo hice mal, pero no hay pasta. Eso trata de divertirse, no estresarse. Muy bien. Después le ponemos los frijoles. No es por nada, pero esos frijoles los comía así en Veracruz. Yo le voy a poner jamón a mi estilo con mi mano, como lo voy a comer yo, lo voy a poner con mi mano. Aquí está el jamoncito, aquí va con mucho despacio, muy despacio porque obviamente tiene que ser así. Acá ponemos este boneless aquí. El mollete se consideraba un pan plano porque no llevaba levadura y por si fuera poco, era de origen hebreo. Pero aquí Alicia ya lo hizo con pizza, con pasta, con no sé qué, con frijoles. Una camita de queso manchego para que no falte el quesito en tu vida. Y aparte, doble. ¿Cómo de que no? Y ya que estamos aquí, ¿qué tiempo se va a dejar adentro? Aproximadamente unos tres, cuatro minutos. Le cerramos. Casi final. Ajá. A los pizzayetes, que es partirlo. Muy bien, se parten a... Ah, en diagonal. Ok, por eso son pizzayetes. Exacto. Ahora entiendo por qué, ya sabía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La orden está lista. Uy, Alicia, pues espero que el vuelo que va a durar más de 15 horas, pues nos den por lo menos unos pizzayetes. Mi querida Alicia, recuerda a la gente, no nos están ubicados para que vengan aquí a probar esta delicia. Es Avenida 8, número 339, esquina de Concalle 63, en la Venustiano Carranza. Coffee World para todos ustedes. Y tus redes sociales, ¿cuáles son? Es Coffee World 03 y Coffee World MX en Instagram. Ahora sí, querida Alicia, vamos a probar esta delicia. A lo que nos truje chencha, vamos a clavar el diente. ¿Va? Va. Venga de ahí. Ya tenemos cada quien el suyo y decimos, arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Va adentro. Eso. Pero, ¿sabes qué, querida Alicia? Yo esto no quiero ser envidioso. Quiero que mejor nos teletransportemos en este avión hasta el foro más alegre de Azteca. ¿Telate? Perfecto. Vámonos. Hasta allá, soy Rafa Cerdán. Y esto es Venga la Alegría. Fin de semana. Cerquese para acá, familia, y vean esta delicia que nos trajeron esta mañana nuestros amigos de Coffee World. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, qué delicia. Acércate para acá para que veas todo lo que traen y todo lo que están preparando aquí, porque la verdad, un sanduichito en domingo, en cualquier día es importante poder comerlo porque te aporta vitaminas y minerales. Acércate, familia, y les voy a decir antes de continuar con clavando el diente, ya está aquí en el foro, en este momento, los hermanos Pérez Mesa que vienen a deleitarnos con su melodiosa voz, señora. Así que póngase mucha, mucha, mucha trucha. Oye, Alicia, a ver, ahora sí, ¿cuántos sándwiches nos trajiste? ¿Cuántos pizzayetes? Traje pizzayetes con jamón, pizzayetes con chorizo. Traje para todos y el sándwich se llama sanduichote, es de tres quesos. Este no lo hayamos visto, por ejemplo, que está bien puesto aquí, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que lleva? Lleva queso manchego, queso oaxaca, queso panela, jitomate, aguacate, pepinillos, germen, lechuga. Eso es lo que me gusta, que está bien preparadito. Y algo importante que nos mencionan acá nuestros amigos de Coffee World, seguí mi corazón y me llevo al aeropuerto, pero aquí me llevo hasta acá a comerme un pizzayete delicioso, que además, este pan me platicabas que es especial, ¿no? Sí, es pan artesanal y es de mantequilla y le da un muy buen sabor a los pizzayetes. Exactamente, que además lo puedes comer con cualquier cosa, ¿no? Dulce o salado. Exactamente. Lo metes al horno un ratito, en la salamandra, ¿cómo se llamaba? Salamandra. En la salamandra, le decía yo salamanguesa o no me acuerdo cómo le decía, pero algo así. Y lo puedes gratinar perfectamente bien, como tú quieras. Ahora sí que gratinamos el mollete, como decíamos. Y ya está. Vamos, vamos. Muy bien. Muchachos, por favor, compórtense, compórtense. Recuérdale a la gente, querida Alicia, en dónde están ubicados. Estamos ubicados en Avenida 8, número 339, a 5 minutos del aeropuerto, cerca de la puerta 8 para el autódromo y próximamente, a partir del sábado 9 de julio, inauguramos nuestra nueva sucursal. Esto es todo. Es en Avenida 8, número 51, entre la calle 7 y 9, igual a 5 minutos del aeropuerto. Visítenlos, visítenlos para que los lleven a sus mejores eventos y redes sociales rápidamente para que los busquen. Coffee World MX, Instagram, Facebook y TikTok. Eso es todo. Vamos a clavar el lente con todos ustedes, señoras y señores. Recuerda que si tienes algún negocio importante que mencionarme o que decirme, escríbeme a mis redes sociales, a arroba Rafael Cerdán, y vamos a ir hasta tu negocio a clavar el lente. Dani, ¿qué me tienes que contar? Bebé, fui a un lugar donde todos los productos hacen su despensa y todos son sustentables. Papel de baño con cajitas de la leche, cepillo de dentes de bambú, todo. Deberíamos hacer nuestro súper ahí, todos. Bárenla, anota, a ver. Emprendiendo a vivir. A ver mi emprendimiento a vivir. Venga, Dani, vamos a verlo. Bebecitos, estamos en Emprendiendo a Vivir y les quiero contar de un proyecto que tiene mi bebecito Edgar de Despensa Granel, Eco Casa. Vamos a conocerlo. Bebecito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bebé. Un gusto, vete para acá. Ya llegué aquí con mi bolsita. Lista. Platícame, ¿qué es Eco Casa? Pues Eco Casa es básicamente un lugar donde tú vienes, haces tu despensa, pero de una forma diferente, donde no generas ni un solo gramo de basura. Porque la verdad es que de repente llenas tu alacena de puro plástico, botes que te duran tanto y lo tiras a la basura. No, basta. ¿Qué puedo encontrar en Eco Casa? A ver, platícame. Pues aquí puedes encontrar de todo un poco, desde gomitas, detergentes, aceites, snacks, chocolates, semillas. Tenemos más de 300 productos a granel. Tú traes, a ver, platícame, ¿traes tu frasquito, tu bolsita? Pues si bien es preparada, tú puedes traer un recipiente, se lo rellenamos y así evitamos generar basura. Pues nace de la idea y de abordar la problemática actual, que es esto del ambiente, todo lo que fue en mi generar basura. Empecé hace tres años, que tenía 17 años y ha sido todo un reto para mí. ¿Cuántos años eres, bebé? Y la verdad es que no vine preparada, pero me traje mis frasquitos para que me los llenes. La verdad, mira, fíjate aquí. Aquí. Bebé, pues ya, venme llenando mis frasquitos. Claro que sí. Tengo una cremita, bebé, para mi piel, que la verdad es que me da mi pechita por siempre. ¿Te lo pongo acá, va? Sí. ¿De este lado? Es shampoo sólido. Es shampoo sólido. Usa adiós bote de shampoo, que está agrigigante. Y este, ¿cuánto me dura el shampoo sólido? De dos a tres meses. ¿Qué tienes de chicle? Ese huele muy rico. Me lo llevo. Oye, la pasta dental está así. ¿Cómo? Esta es igual de nuestros productos más vendidos. Tomas una bolita, tienes que masticarla, se va a deshacer en tu boca, te cepillas y es todo. Como una pasta normal. ¿Te olvidas de los botes, del plástico? Deme tus redes sociales para que te puedan ubicar. Si abres otras, otras. Pues pueden seguirnos en Instagram y en TikTok y en Facebook como ecocasa MX. Y ya está. Son las mismas para todas las redes. Bebecito, pues ya se me tocan unos chocolates. Trae chocolates, a ver qué más tienes. Claro que sí. Vámonos para este lado, si quieres. Vamos. Bebés, quiero saber por qué el papel de baño es café. Es un papel de baño biodegradable, pero está hecho, ¿conoces los cartones de la leche? ¿Sí? Está hecho de eso. Entonces se recicla y así ya no tenemos que talar nuevos árboles para hacer productos como este. Yo tengo curiosidad, ¿qué es esto que dice libre de pastoreo el huevito? Son huevitos que tratamos directamente con el productor. Tienen muy pocas gallinas y las gallinas viven en completa libertad. Se alimentan de granos, verduras, frutas y su alimentación es muy libre. Muy saludable, o sea, consienten a las gallinas. Y a todos mis vecinos que tienen un emprendimiento, el emprendimiento de sus sueños, les decimos que... Como sea, pero emprendiendo a vivir. Les mando un beso a todos en el foro de Venga la Alegría a fin de semana. Muy bien, Dani, felicidades. Es la importancia de hacer conciencia de seguir reciclando y rellenando nuestras botes que tenemos en casa. De no hacer basura, ¿no? Porque de repente sí tenemos así el bote, el bote de esto, el bote del champú, del gel, del no sé qué. Aquí con el vidrio lo vas y rellenas las veces que sea y ya no generamos basura. Eso es lo más importante. Ya me estás cayendo muy changada. Eso no me lo tires, mi Dani. Oye, pues nada, muchas gracias por traernos de la verdad es que es importante siempre emprendiendo a vivir. Muchas gracias por traernos siempre. De nada, bebé. No dejes de hacerlo, mi Dani, ¿eh? La próxima semana te traigo otro emprendimiento. Eso, que así sea. Muchas gracias, Jofi, igual por estar con nosotros. La verdad, qué rico, qué rico. Seguimos clavando el diente. Y por lo pronto, vámonos contigo, Sofí y Alex, que nos tienen una sorpresota. Querido Rafa, muchas gracias. Ya semea la alegría fin de semana, es un honor y es un regalo darle la bienvenida a artistas mexicanos, talentosos, compositores, con las mejores voces. Bienvenidos a los Hermanos Pérez. ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias. No, muy felices, muy felices de estar aquí. Ellos saben aprovechar el tiempo, ellos se dieron cuenta que había que sacar un disco tan pronto terminara Music Battles. ¿Cómo se sienten, Alex? Pues la verdad, bien contentos, bien agradecidos, Tocayo, por la oportunidad, por estar aquí presentando una canción ya nuestra. Imagínate, como dices, nos pusimos las pilas, dijimos, ¿sabes qué? Hay que grabar, hay que enseñar a la gente lo que realmente hacemos. Así es. Nuestra música y pues esperando que le guste a todo nuestra nueva canción. Y qué mejor lugar que Mela de Alegría. ¡Eso! ¡Qué mejor lugar! Aquí estamos. Oigan, esta canción me platican que es un poquito de desamor. ¿De dónde nace el cantar en este momento? Digo, yo creo que aquí la mayoría hemos sentido, si no es que todos, lo que es un corazón roto. Claro, como dices, es que es un sentimiento que todos hemos vivido y que todos vamos a vivir, la verdad, o sea, en algún momento de la vida, entonces, cantarle al amor y al desamor, pues es algo muy bonito y pues aquí estamos. Y tener una buena rurita para, ahora sí, para desquitarla. Y una buena persona a quien dedicarla también. Exactamente. Nos sentimos muy orgullosos porque tienen muchas presentaciones, van a estar en Tamaulipas, en Ciudad Valles, aquí en México. Así es, la verdad estamos bien contentos porque ya se vienen muchas fechas, pues decirle a toda la gente que esté ahí pendiente, vamos a estar aquí en Ciudad de México presentándonos, para todos ustedes, 8 de julio, 30 de julio, Ciudad Valles, vamos a estar en Tamaulipas, en la Feria Potosina y pues que nos sigan porque viene mucha música y muchos conciertos de los hermanos Pérez. Ay, qué emoción. Pues ahora sí que les vamos a dejar el escenario para que nos deleiten con esta gran canción y suframos poquito con ustedes. Claro que sí, pues sufrir con mucho cariño. Cántale, compadre. Cuántas veces he querido que me digas la verdad, si no estás feliz no sé qué pasará. Y es que el tiempo cura todo o de plano pone el mundo al revés. No quise ser yo quien cambió la forma en que tú me mirabas. Si en la casa solo había desesperanza, yo quisiera haber sabido y tratar de remediar lo sucedido. No quise ser yo, pero tampoco creo que todo esté perdido. Si me das un tiempo busco el camino, solo quédate mi amor, yo te lo pido. Cuántos besos han pasado desde que te conocí. Dime cuál de todos fue que te perdí. Va a borrarlos de tu mente y llenarte de caricias otra vez. Y es que el tiempo cura todo, pero esta vez no sabe cuándo mal ha hecho. No quise ser yo quien cambió la forma en que tú me mirabas. Si en la casa solo había desesperanza, yo quisiera haber sabido y tratar de remediar lo sucedido. No quise ser yo, pero tampoco creo que todo esté perdido. Si me das un tiempo busco el camino, solo quédate mi amor, yo te lo pido. No quise ser yo, pero tampoco creo que todo esté perdido. Si me das un tiempo busco el camino, solo quédate mi amor, yo te lo pido. Y después, si quieres me encontrar, otro destino. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Traten a los hermanos Pérez Mesa, les auguramos todo el éxito del mundo. Oigan, felicidades, qué gran canción, sí nos dolió, pero ahora familia, vámonos con Gaby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!